¡Vení! ¡Vení, hijo de puta! ¿Qué pasó? ¡Es un ladrón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Entonces, el problema no es lo que me dijo, sino cómo me lo dijo. Pero aparte un desubicado el tipo. Sí, le chupó un huevo lo que podía llegar a pensar yo. Pero bueno, ya está, no importa. Sí, a ver. Acá lo importante es que no te joda a vos. No, 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 tranquilo. Hola, buen día. ¿Cómo va? Decime. Sí, ando re perdido. Yo no soy de acá y ando dando un millón de vueltas. Y bueno, sumado que se me quedó el celular sin batería. ¿Yo te puedo pedir un teléfono? Dos segundos. Tengo que llamar a un amigo. Sí, eh... Pasa, pasa. ¿Pero no es mucha molestia? Pasa, tranquisito. Bueno, permiso, ¿no? Sí, pase, pase. Hola. Hola, loco. Ah, eh... Guille. No te pregunté tu nombre. Eh, Fabi. Fabi, Gime, Guille. Todo tuyo. Si querés, pasa tranquilo en la habitación del lado, me dirá. Eh, permiso, sí, me quedó. Pase, pase. ¿Quién es? Un chabón que estaba perdido y tenía que llamar a un amigo. Entonces no te jode lo que te dijo. No, no, a ver... Lo que me dijo no importa. A mí lo que me envueló fue la actitud. Claro, sí, más vale. Porque, a ver, te pueden putear de arriba a abajo, pero te ponen una cara. Sí. Un tonito. Sí, 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 sí. Por eso lo peor de todo es cuando ni siquiera te hablan. Me enfermo. Y te ponen esa cara de mierda. ¿Qué me pones esa cara? Te juro. Bueno, listo nomás. Ah, qué rápido. Sí, no, era que me confirme la calle y el número. ¿Pero te ubicás bien? Sí, yo confío que sí. Si no, pedís indicaciones, tranquilo. No, 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 porque lo molesté mucho ya. No, todo bien, me hicimos un placer, todo bien. Bueno, muchas gracias. Te acompaño. Eh, ¿necesitas algo más? Eh, no. No, 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 estoy bien. ¿Qué harías que te sirva algo? ¿Necesitas algo? Eh, no. No, no, gracias. Claro, pasa que nos tenemos que ir nosotros. Sí, estamos llegando tarde una juntada, pero nos encantaría que te quedes. De todas formas, vos sabés que si te volvés a perder, acá estamos. Oh, si te quedás sin materia, te pregunto a meselo. ¿Puedo pasar el baño? Sí, sí. Sí, el baño, está tal... La puerta al lado de la entrada. Medio raro el chabón. Sí, por ahí, está muy solo. ¿Pero no dijo que estaba yendo a la casa de un amigo? Sí, es verdad. Le habremos caído bien, no sé. Sí. Sí, bueno, genial, pero... Sí, sí, sí. ¿O te cayó bien? Me parece un dulce. ¿Un dulce? Sí. Sí. Qué bien. Ajá. Se debe estar lavando las manos el chico, ya viene. No sé, no lo conozco, no... Bueno, no nos va a robar. Sí. Voy a fijar esta toalla. DJ. ¿Faby? A mí. Vení. Vení, hijo de puta. ¿Qué pasó? ¡Es un ladrón! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ah, Guillermo, sácame a este loquito de tu casa. De tu casa, si te cargó vos. No sé, tío, hombre, loco, dejá de mariconear un rato. ¿Qué dejá de mariconear? No le hicimos nada y te hizo mierda. Imaginate si vos y yo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tener dando vueltas por la casa? Sí. Dejá de ser tan puto. ¿Qué puto serás vos? ¿Qué dijiste? Nada. ¡Ey, Fabi! Permiso, me voy a sentar acá. Escucha, a nosotros nos encantaría que te quedes, pero nos surgió un inconveniente último momento. De todas formas, la próxima vez que andes por el barrio, si querés, te podemos invitar y nos ponemos al día. ¿Qué te parece? ¡Ey! Pasá, amor, pasá. Lo que pasó recién queda completamente olvidado. No hay por qué ponerse malo, ¿no? Tal cual, fue un descuido nomás. Pero nada, Fabi, la próxima vez que estemos más cómodos, con más tiempo, ¿te quedás sin ningún problema? Yo lo agarro de los brazos. Sí. Vos de las piernas. Sí. Lo llevamos afuera. Sí. Lo metemos en un baúl. No. ¿Cómo que no? No, no empecé con giladas, Guillermo. ¿Qué sé, ir a un campo a abrir el baúl y carlo tiros? Es buena, pero no tenemos un arma. ¿Qué hacés? ¿Qué cómo que quedó? Quédate ahí. ¡Ah, no! Sí, mato, en orden. ¿Ustedes bien? Te mando un saludo. Manda el otro. Te manda otro. No sé, ahora vemos. Capaz veíamos alguna peli. Sí, mejor otro día. Dale, saludos al pa. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué actúas así? ¡Ahhh! Jere, ¿cómo andas? ¿Qué hice? ¿Todo bien? Sí, no, no, todo bien no ¿Qué pasa? Ando con un problema y necesito que me des una mano ¿Qué? Es rarísimo lo que te voy a contar Pero resulta que entró un chabón a nuestra casa La hizo cagar a mi novia, la hizo cagar Y no se va de mi casa, no se va Está instalado en mi casa y no me lo puedo sacar de encima ¿Qué? Sí, viste, suena rarísimo lo que te estoy contando Pero te juro que es así como, exactamente como te lo estoy diciendo Sí, pero, ¿está bien tu novia? ¿Llamaste a la policía? No, 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 eso no hace falta Solamente necesito que por favor me ayudes a sacármelo de encima a esta persona No, no ¿Por qué no? Cagó palo a tu novia, me puede hacer daño No, pero tranqui Tranqui ¿Qué exactamente? Tranqui, cagó palo a tu novia No, por favor, dame una mano Por favor, ayúdame a sacármelo de encima No, escucha, te voy a estar en mano hoy, no puedo No, no No me incites Le voy a contar a tu mamá lo que hicimos cuando éramos chicos Ya le conté yo, así que me tenés sin cuidado Vamos a tener que averiguar si tiene hora social Si estudia ¿Qué estudia? Si le gusta lo que estudia Su cumpleaños Lugar donde quiera irse de vacaciones con sus amigos Mi amor, ¿no es que escuchas lo que estás diciendo? ¿Qué? A ver, vos te querés hacer cargo de un pibe que no conocemos Que se metió en nuestra casa Que me cagó a trompadas Y que encima se maneja como si fuese nuestro hermano Me parece lo más lógico ¿Qué cosa? ¿Descartar las otras 500 opciones para terminar diciendo que lo vamos a adoptar? No es adoptar Es hacerlo parte Le puedo hacer la libreta de familia también ¡Más bien! ¡Más bien! ¡No te han díste! ¡No te han díste! ¡No te han díste! No, 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 no. El peluche... No, el peluche lo había perdido. No soy cómodo. ¿Qué te había dicho el tipo? Gracias por ver el video.